Las principales va a ser continuar con la lucha de nuevas facultades. Al final es un problema histórico del CEM, de la demografía. A ver, tenía los datos de... En la última plaza Mir de 2018 fue la 8.365. Y en este 2019 se han presentado 14.587. Haciendo una resta 6.222 personas que no van a tener plaza. Quiero decir, si ahora mismo, de todos los aprobados para hacer el examen, todos cogen una plaza y llegan a esos 8.000, esos 6.222, ¿qué van a hacer? Es que las posibilidades que les quedan son gente como yo, que en dos años voy a estar allí. Y claro, ¿qué haces? Llevas seis años estudiando y aquí en España, si no estás en la formación sanitaria especializada, no tienes posibilidad de trabajar. Está sucediendo, sigue sucediendo. Antes era alarmante y ahora vemos que países del norte de Europa no forman ni al 50% de sus profesionales porque hacen una acogida de todo. Entonces, claro, formar a un especialista, formar a un médico ya en el grado es muy caro. Es muy caro para el Estado. Y que estemos regalando médicos al resto de Europa y al resto del mundo es algo que habría que valorar porque realmente, ¿cuál es el criterio que se está utilizando para abrir una nueva facultad? Si no existe una necesidad demográfica a largo plazo, lo que te hace dudar es que la apertura a nuevas facultades responde a otros intereses, intereses políticos, intereses económicos, intereses políticos, intereses políticos y expresiones económicos Lo que nos está listo, ¿qué haces? Si no existe una necesidad de hacer una necesidad de hacer una necesidad incó Meinamiento, entonces, ¡as un Indigenous, un secreto de tuerte que se establece. Gracias.